Claro Sports presenta Después de la pausa por la fecha FIFA, se reanuda la Liga MX con tres duelos este viernes y un trío de clubes que estrenan técnico para la jornada 9. Gustavo Matosas regresa a la Liga MX con el Atlético de San Luis en su visita al Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Tras el escándalo desatado por la polémica salida de Alfonso Sosa, el técnico Charroa busca una revancha luego de su fallido paso por el Atlas y la selección de Costa Rica. Posteriormente, Robert Dante Siboldi regresa al Pirata Fuente ahora con el Cruz Azul para enfrentar a los Tiburones Rojos, quienes buscan acabar con su racha negativa de 34 duelos sin ganar al hilo. Cabe destacar que Siboldi nunca ha podido sacar los tres puntos en su debut como entrenador de un club en el fútbol mexicano. Además, Enrique López Arza también dirigirá su primer juego con los escualos. Finalmente, los Tigres de Ricardo Ferretti se meten a la frontera para medirse a Tijuana luego de cuatro encuentros sin conocer la victoria, mientras que los solos mantienen el invicto en su estadio. Les recordamos que la mejor información la pueden encontrar en marcaclaro.com. Claro Sports presentó. Gracias. 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 Gracias.